El presidente celebra a estudiantes de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2019. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el inicio de la convivencia cultural con niñas y niños participantes de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2019 en Palacio Nacional. Acompañado de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, entregó reconocimientos a los ganadores de los primeros lugares y escuchó sus sentimientos, inquietudes y demandas. Los felicitamos con todo nuestro cariño, expresó el mandatario ante mil menores provenientes de las 32 entidades federativas. Lo que han logrado hasta ahora se debe a su esfuerzo y el de sus familias. Son los padres y madres quienes ayudan en lo educativo, añadió. Durante su discurso, el presidente también felicitó a los maestros y maestras por la labor que llevan a cabo en las aulas. Asimismo, mencionó con los alumnos cada uno de los estados del país a manera de recorrido, recordando sus lugares, personajes históricos, costumbres, tradiciones, culturas, símbolos y aspectos icónicos. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, explicó que la convivencia es un reconocimiento a la dedicación, esfuerzo y ganas de sobresalir que tienen las niñas y los niños. La Olimpiada del Conocimiento les ha demandado disciplina, ganas de competir y una gran voluntad de triunfo. Cuando ustedes estudian un tema, es inevitable que surjan otras preguntas, y de eso nos ocupamos en la educación pública, de alentar su reflexión crítica, comentó. En este certamen compitieron miles de escuelas primarias urbanas y rurales, particulares, incorporadas, de educación indígena y alumnas y alumnos provenientes de cursos comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE. Se dividió en tres etapas, por zonas escolares, región, sector o su equivalente, y entidades federativas. En la ceremonia, el vicepresidente y director general de BBVA, Eduardo Osuna Osuna, anunció que la institución bancaria que representa, continuará el apoyo a los estudiantes mexicanos de todos los niveles escolares con becas. Informó Mr. Político, nos vemos en el siguiente video.